Todo jugador, cuando empieza, siempre los inicios son un poco difíciles, ¿no? Siempre empezamos, nuestros padres nos apuntan a karate, a cualquier tipo de deporte. ¿Cómo fue los inicios para Natalia Pablos? Bueno, pues empecé en taekwondo y nada, luego, bueno, pues jugaba al fútbol, pues típico en el patio, en el parque, con mis compañeros de clase y mi primer equipo fue con chicos en fútbol sala de un equipo que tenía la parroquia de cerquita de donde yo vivía. Y ahí empecé un poco, ahí empezó mi dilio con el fútbol. Sí, ¿no? O sea, ¿te costó? ¿Tus padres lo veían con buenos ojos? ¿Tu familia lo veía con buenos ojos? Sí, a ver, en mi familia nadie había jugado al fútbol, yo creo que ni siquiera eran muy forofos y yo dije que quería ir a jugar al fútbol y a mí yo nunca recuerdo el que me dijera no, tú no vas o no, al contrario. Sí que es cierto que durante mi carrera fue mi padre un poco al principio quien me ha seguido más y según ha ido avanzando y me he hecho más profesional, ha sido mi madre la que ha terminado más conmigo. O sea, salías a la calle, jugabas con tus amigos, en el colegio también, imagino. Sí, porque al final, bueno, los entrenamientos eran dos días por semana, una hora, luego jugabas algún sábado, o sea, el resto era parque, colegio, pues lo típico que hacen hoy los niños. Claro. Bueno, tu primera etapa, tu primer equipo en el que jugaste fue el buen retiro, si no estoy equivocado. ¿Cómo fue un poco aquello? Pues ya llegó un momento en el que con los chicos ya no podía jugar por edad y bueno, pues mi madre se enteró por la televisión que iban a abrir la primera escuela de fútbol femenino y que era en el retiro, que quedaba muy cerca de mi casa y yo creo que fue un poco, pues entre logística y que era la primera escuela de chicas y tal, pues fue algo ideal. Y a raíz de ahí, yo entré el primer año allí, era la primera vez que yo veía a más de 50 chicas jugando al fútbol. Sí, que en esa época sería también, además. Sí, bueno, fue pionera, recuerdo que además invitaban a jugadores, me acuerdo el primer año fue Fernando Redondo y Guti, o sea que fue como muy mediático todo aquello y nada, de ahí, al ver que había tanto boom, se seleccionó un poco como a las mejores de toda la escuela y se formó el buen retiro. ¿Ese club dejó de existir, si no estoy equivocado? ¿O se unió al Rayo? Sí, fue el equipo que absorbió lo que luego se convirtió en el Rayo. Entonces claro, por eso dejó de existir y como estábamos además en la categoría de abajo, que no tuvimos que empezar de cero como le pasó al Atlético de Madrid en su momento, pues el Rayo, o sea, el buen retiro se convirtió en lo que es el Rayo hoy. ¿Alguna jugadora así, algún nombre importante destacado de ahora o que se sepa en ese equipo? ¿O la única que llegaste fuiste tú? La que más ha durado he sido yo en Superliga, creo que no ninguna de las jugadoras que comenzamos allí, así la que actualmente esté jugando, que recuerdo de hace muchos años, sería Sonia, pero ya te hablo ya de cuando ya llevaba el Rayo bastante tiempo ya consolidado. La más mediática que tuvimos fue Milene Domínguez, la mujer de Ronaldo, que estuvo con nosotras un año y eso ha sido lo más mediático que en aquel momento pudiéramos tener. Bueno, ahora hablaremos de la Ronaldinha, como ya te he dicho. Entraste con 14 años en el Rayo, bueno, se unió, como has dicho, y no sé si Teresa Rivero, si hablasteis con la directiva para esta unión con el Rayo Ayicano, no sé cómo fue aquello. Pues nosotras teníamos en ese momento un entrenador que a la vez entrenaba a los porteros del Getafe, entonces tenía cierta conexión con el fútbol y ese entrenador junto con otro padre fue además el momento en el que Teresa Rivero era la única presidenta del fútbol masculino y dijeron ¿por qué no vamos a hablar con ella y a presentarle el proyecto y a ver qué opina? Pero sin ningún tipo de esperanza de nada. Y dijo que sí. O sea que al principio sí que es cierto que no formábamos parte del organigrama del club, sí que nos proporcionaban los campos y las equipaciones y demás, pero no estábamos integradas como están ahora las jugadoras del Rayo dentro del organigrama de cantera del Rayo. ¿Tuviste trato con Teresa alguna vez? ¿Tuviste con ella y hablaste con ella? Sí, a ver, como yo he estado tantos años allí, sí que es cierto que cuando el equipo empezó a despuntar, cuando ganábamos ligas y demás, incluso cuando ya fuimos uno de los equipos importantes a nivel nacional, ella ha venido a viajes, me acuerdo de nuestra señora de la Torre que ha venido varias veces, y de hecho cuando hubo todo el cambio de la presidenta, yo personalmente la llamé por teléfono porque sí que es cierto que nosotras recibimos un gran apoyo por su parte y muchas muestras de cariño. Bueno, tuviste dos ascensos, casi seguido, preferente nacional y luego superliga. ¿Cómo fue aquello? Eso tuvo que ser un bombazo, ¿no? Porque así de repente... Yo de primera a preferente era todavía buen retiro, y yo ahí no pude jugar porque todavía no tenía 15 años, que era la edad límite para jugar en aquella época. Y ya una vez en preferente se hizo Rayo. Subimos a nacional, jugamos el ascenso que perdimos, que no lo pudimos conseguir, creo que perdimos contra el... Sí, perdimos contra el Rayo, que jugó la final contra el Leyoa, que luego fue el Atleti de Bilbao. Sí, luego el que se convirtió. Eso es. Y luego ya el siguiente año volvimos a ganar, ya como rayo todo esto, y ya nos volvió a tocar el Rayo, que fue la primera vez que se abrió el estadio de Vallecas para el ascenso de Superliga. Ganamos y luego en Jaén ya sí que conseguimos el ascenso. ¿Cómo fue eso? ¿La primera vez que jugaron en un campo de primera división? Bueno, nosotros ni nos queríamos que nos abrieran el estadio para nosotras. Y no te sé decir el número exacto, pero había bastante gente. A lo mejor ver entre 2.000 y 3.000 personas en un estadio en aquella época no era nada fácil. ¿La monta de los 90, casi 2.000...? Estábamos hablando del... sí, por ahí, del 2.000, 2.000 y algo. Entonces, claro, recuerdo que el Rayo en esa época estaba jugando la UEFA, el de masculino. Entonces, claro, todo el mundo estaba como muy involucrado. Del Rayo en la UEFA, el femenino, ascenso. Entonces, claro, la gente estaba muy involucrada. ¿Alguna anécdota de ese día? ¿Te pusiste nerviosa? ¿O estabais todas un poco...? Pues mira, recuerdo que fue un partido bastante loco. Nosotras teníamos el recuerdo que habíamos estado en Canarias, que no lo pasamos nada bien. Y recuerdo que fue un partido 5-4. Y que el 5-4 nos lo marcaron desde el centro del campo. Con una jugadora que está actualmente en el Tenerife Granadilla, que es Silvia Doblado. Y esa jugadora nos marcó un gol desde el centro del campo. Bueno, o sea, justo ese día, ¿no? Justo ese día, sí, sí. Que, bueno, después de aquello vinieron también los títulos. Te recuerdo, tres ligas, una copa, tres participaciones en Champions. Sí. O sea, ya todo fue para arriba con el equipo. Sí, la verdad que... Bueno, tuvimos una entrenadora que recuerdo que era entrenadora-jugadora. Carmen, ¿no? Carmen Martín. Entrenadora-jugadora, que eso aquello era... Ahora ser insólito, ¿no? Yo no lo concibo. De hecho, yo no tengo mal recuerdo de aquello. Creo que se gestionaba bastante bien. O por lo menos yo no recuerdo de... Claro, esta como es entrenadora, pues jugaba siempre. No lo recuerdo. Pero cuando lo dejó ella vino Pedro Martínez Loza. Y yo lo recuerdo como una escalera. Cada año era un salto más, un salto más. El equipo cada día era mejor. Cada día jugábamos mejor. Entrenábamos cada día más. Y en ese sentido sí que, por ejemplo, la exigencia que nos trajo Pedro, yo creo que ahí nos dimos cuenta que realmente yo, vamos, en esa época yo me he sentido profesional. Además, en esos tiempos yo estaba estudiando en la universidad y yo vivía del fútbol, de lo que ganaba con el Rayo. Y ya te digo que se iba haciendo proyecto poco a poco. A lo mejor fichábamos dos, tres jugadoras, pero es que eran dos, tres jugadoras top. Hasta que se hizo un equipo muy fuerte. Claro, por eso vinieron tantos títulos. ¿Guardas alguna anécdota especial de alguno de ellos? Que dijeras, pues este... Pues mira, casualmente, me acuerdo que la federación cambió la liga y había dos grupos. Y luego de esos dos grupos se unían los cuatro mejores de cada grupo y se unían. Y la final de liga era a final de ida y vuelta. O sea, de propósito. Sí, sí, de propósito un poco, sí. Pues nosotras, dos de las ligas que ganamos, las ganamos gracias a esa liga. Porque en las dos quedamos segundas, no quedamos primeras. Pero es un poco jaleo, ¿no? Todo eso fue un poco... Bueno, fue... En aquel momento yo recuerdo muchas manifestaciones de todos los equipos con pancartas negándonos a eso. Porque al final rompía un poco con lo que llevábamos hasta ahora de 16 equipos. Se rumoreó en aquel entonces que era una propuesta para que el Real Madrid pudiese entrar directamente en esa liga. Sin tener que pasar por todas las categorías. Y al final, en vez del Madrid, el único equipo que se hizo fue el Jaén. Que duró, creo que fueron dos años. Sí, dos días como que... Sí. Y vamos, el equipo que no se jugaron ese año, ni siquiera se metieron en el grupo de arriba. Y al poco tiempo ya, no sé si el Jaén seguirá existiendo, pero vamos, no está... A mí tampoco me suena, la verdad. No, en segunda no está. O sea, si puede tener a lo mejor categorías más bajas, pero... Encima al final no valió para... Por eso, que al final yo creo que el objetivo que se rumoreaba ni se consiguió. La liga se desvirtió un poquito. Y a nosotras nos benefició porque conseguimos ganar. Pero recuerdo eso, que en las dos que ganamos, de las tres, con este formato, en las dos quedamos segundas. También, bueno, me parece muy curioso lo de Carmen, lo de que fuera entrenadora-jugadora. ¿Cómo lo hacía? O sea, ¿cómo... salgo ya al campo? Bueno, es que ella realmente era todo. Era entrenadora, era preparadora física y era jugador. No había nadie más con ella. Teníamos una... Recuerdo que teníamos una psicóloga, fíjate. O sea, teníamos lo más innovador. Y luego lo demás, pues un chico que nos ayudaba en el tema de las lesiones, fisioterapia. Y luego si había alguna lesión más grave, bueno, pues los servicios médicos del rayo nos los ofrecían de manera especial. Pues una lesión de cruzado o alguna lesión un poco más importante. Sí que teníamos eso a nuestra disposición. Pero yo recuerdo eso. O sea, recuerdo que Carmen decía antiguamente la preparación física era irte a correr al parque. Claro, dar vueltas. Claro, entonces yo recuerdo ir corriendo detrás de Carmen y allí hacíamos lo que ya nos decía, subir y bajar cuestas. Claro. Y luego llegaba el... Claro, también te estoy hablando desde la óptica de que yo jugaba todo. Entiendo que la persona que estaba en el banquillo debía pensar, claro, es que aquí... Claro. Y recuerdo que hubo... cambió un poco al final porque ya se lesionó, Carmen se lesionó. La que era entrenadora también. Claro, se lesionó y entonces no podía... ya se quedó de entrenadora y todo el mundo pensábamos que ya se iba a retirar de jugadora y que se iba a quedar solamente entrenadora y al final se marchó, ¿no? Y fue cuando ya llegó... ¿Iba bien, jugaba? ¿Iba bien, Carmen? Sí, sí, jugaba bien. Jugaba de media punta. Joder. Sí, sí, sí. Sí, jugaba bien. Dirigiendo, claro. Sí, además físicamente era muy buena porque venía del atletismo y sí, yo la recuerdo como una buena jugadora. Bueno, viviste la mejor etapa del Rayo Vallecano con grandes futbolistas. Sí. Fue increíble eso, ¿no? Todo eso lo guardas siempre en la mente. Siempre te acuerdas de ello o te preguntas, joder, pues esa etapa no se va a volver a repetir. Yo a veces pienso, viendo ahora la Liga Iberdrola, me encantaría jugar contra el Barcelona actual, que creo que no hay ahora mismo ninguna jugadora con la que yo jugara, y volver a formar ese rayo, ¿no? Quitarnos algunas, unos años de encima. El rayo de entonces con la pasa de ahora. O sea, pues coger a jugadoras, pues estaba Vanessa Jimbert, estaba Ana María Romero, estaba Adriana Martins, Sonia Bermúdez, Keka Vega, Xave, o sea, que es que eran jugadoras que eran... Si es que llegaba la convocatoria española y éramos once. Madre mía. Entonces, claro, digo, jolín, me hubiera encantado para equiparar niveles, ¿no? De ahora que el Barça está en el top, o el Atlético de Madrid, contra esas jugadoras, volver a reunir otra vez y decir, vamos a ver cómo iría eso. Porque es cierto que ahora hay muy buenos equipos, pero yo creo que se está valorando poco la calidad que había antes. Bueno, que de hecho hay que dar jugadoras de aquella época que están dando un nivel. Yo con Vane o Sonia... Sonia también está en el Levante, joder. Yo alucino con algunas de, si es que parece que habéis empezado ahora a jugar.